¿Qué pasa, colegas? ¿El gallo? ¿Qué pasa, colegas? ¡Soy Mariette! Y yo, Jarly Mosquera, invité a Mariette a conocer la realidad de nuestros jóvenes en Soacha. ¡Vamos! Yo sé que en la última emisión del año esperabais algo de bloopers, o que me sumara a los premios con noticias extranjeras, pero una seguidora del canal me invitó a pasar un día con los jóvenes de Soacha, los jóvenes que se resisten a ser estigmatizados. Y como pude conocerlos de cerca, y quedé conmovido con lo que hacen, y con lo grande que es Colombia, al final pensé que en una emisión que habla sobre lo que pasó en el año, valía la pena hablar de lo que va a pasar. No del año viejo que se va, sino del año nuevo que llega, que son estos jóvenes. Llegué al espacio que les habían prestado para ofrecer su espectáculo, me presenté ante todos y les conté que me encantaba la changua. Eran de los míos. Primero este grupo cantó un poco, al son del piano. Después hicieron una obra de teatro. Me llamó la atención que terminaba de esta forma. ¿Por qué tanta violencia? El teatro realmente siento yo que es como la vida tras de un telón. En la siguiente, igual. Le pregunté a la profe. El hecho que hayamos nacido en un entorno hostil no quiere decir que no podemos lograr sueños, metas. Lo que más amo es ver gente crecer y gente avanzar. Y eso era un hecho. Soy estudiante de enfermería por el momento. Y los fines de semana trabajo en un almacén de ropa o en una tamalera, allí cerca de San Mateo. Si eres madre, padre, joven, lucha por tus sueños y más por los de tus hijos porque tienes un pequeñín siguiendo tus pasos. Y nada, que sigan adelante y todo es posible. Sara con tan solo 19 años estudiaba, trabajaba y era madre. Para luego quejarme de que Dani no me paga. Este par de cracks eran los siguientes artistas. ¿Qué tal es este tío como vecino? Bien, pa' qué, no es mala gente, es un buen vecino. Y sí, nos une la música y a mí me gusta también el fútbol, me gusta el deporte. ¿Y tú dónde eres? De Venezuela. ¿De Venezuela? ¿La arepa es venezolana o colombiana? Venezolana. ¿Y cómo se inspiran ustedes para escribir esas letras? Las vivencias y las historias que uno guarda y almacena a lo largo del recorrido de la vía. Puede ser tu hermana, tu vecina o tu primo, Dios no lo permita, hasta tu propia hija. No dejemos que se dañen más flores, no dejemos que se repitan. No dañemos más flores, ya no más flores, manchitas. ¿Y te ha acogido bien Colombia? Colombia me ha tratado bien, pa' qué. Así, pero igualito me gusta mucho más Venezuela. ¿Sí? Claro, yo soy de allá. ¿Y ahí está el resto de tu familia? Nada más mis tías, mis tías, mi abuela, porque mi papá lo mataron. ¿Y eso? No le querían pagar una plata y lo mataron. ¿Cuánto lo siento, tío? ¿Hace mucho? Hace seis años. Le escribí una música a mi papá, pero como se me olvidó, más nunca la volví a recordar. Se la escribí allá donde yo vivo y ya, y de ahí no lo he ido a visitar ni a su tumba, ni a nada. Nada más estoy aquí en Colombia, lejos de él, de su tumba. Y esa es la realidad de muchas familias que tuvieron que salir de su país en busca de nuevas oportunidades, que han buscado un refugio en el arte. Que sigamos apoyando a los jóvenes, sigamos apoyando el talento, que es importante, porque permite que los jóvenes nos caigan en malos pasos. A través de la música podemos transformar vida. Hay mucha esperanza, además ya conocieron los talentos que hay acá en el barrio, entonces sí hay esperanza, hay que apostarle a esa generación, sí hay que creer en los jóvenes. O sea, no pierdo la esperanza de verlos a ellos, que dejen la droga totalmente y que ya sean unos artistas reconocidos. Y un día que yo esté viejito, estar contento de haber servido a mi comunidad. Yo he hecho varias cosas, marihuana, boxeo, heroína, me entiende varios, pero pues todo a su debido tiempo. Pero pues sí me gustaría salir más adelante de eso. Yo recaí prácticamente en tristeza y por lo que yo veo eso como mi espacio para depresión, si me entiende. Pero pues todo tiene su límite y depende del espacio que uno le da a eso, lo puede uno estropear. Si uno le da un mal camino a los visajes, a las drogas. Baila, se lo vuelve a uno, por decirlo así, literalmente lo vuelve a mi verdad, si me entiende. La vida, por decirlo así, un abrir y cerrar de voz, uno no sabe si sale y le quitas la vida a uno. Toca saber vivir la vida y dar pasos, saberlos dar. Que la mamá sea una sola, que si van a tomar la calle, piénselo dos veces, la verdad. Porque pues la mamá siempre es la que sufre todo, la mamá siempre es la que se entera de todo, la que siempre sufre. Entonces, siempre pensar en ella antes de todo. Hacedlo por vuestras madres. Sí. ¿Consideran que el baile o el arte transforma vidas? Claro, por supuesto, ya que pues uno también aprende sobre su cultura y pues también ayuda a muchos jóvenes a distraerse en sus tiempos libres de hacer cosas. Que es bailar para no hacer cosas malas, como por ejemplo meter vicios y hacer cosas malas en la calle. O sea, tipo de cosas así. Pues mi lema siempre ha sido el baile es transformación, es cambio, ¿sí? Esto es lo que a uno lo mueve. Uno empieza, pues la mayoría de personas empieza como un hobby y se enamora de esto porque esto es hermoso. Bailar es hermoso. ¿Qué es lo que más feliz le hace de su trabajo? Uy, escuchar el progreso de ellos, el avance de ellos. Ver que hay jóvenes que iniciaron desde la calle y los sacamos desde esos escenarios tan complejos. Y hoy, que sean profesores, sean talleristas, sean formadores, sean jóvenes que están en la universidad, que están haciendo cualquier curso técnico. Eso hace que llegue a WOWs. Realmente estamos transformando vida. Esta es una historia de ilusión. Del baile, la música y el teatro como salida. De los jóvenes de Soacha, que en un lugar con escasas oportunidades se encontraron esperanza en el arte. Para que todos ellos alcancen sus sueños. El de ser jugador de fútbol, profesora, rapero, abogado, artista, enfermera y los mejores cantantes de Colombia. También de Venezuela. Pero sobre todo por las ganas de salir adelante. Porque si algo me ha enseñado este país es eso. Que no hay forma de rendirse ante la incertidumbre. Que la respuesta de su gente ante la injusticia va a ser siempre un baile. Va a ser siempre una forma de sonreírle a la vida. ¿Estás contento aquí? Sí, ¿pa' qué? No me siento así tan mal. Lo único malo es el vecino, ¿no? Sí, prácticamente. Muy bulloso. Mucha música toda la noche.